¡Oh! Para todos los enamorados esta noche Mi vida, mi amor ¿Qué? Ya no me quieres más Las palmas arriba, pasión, a ver Para el plantel de cloro, un beso gigante, Santa Fe Por favor, no vuelvas a llamar Ella ya ha empezado a sospechar Esta mañana la anoté muy triste Ya no hay más mentiras para inventar Si tú le arreglo justo entre los dos Que no involucremos al amor Porque ahora cambias de opinión Y quieres vernos más Tú eres la misma que yo conocí Respetabas mi privacidad Ahora no te alcanza con dos horas Y buscas el modo para lastimar Sólo es el momento que estoy junto a ella Y con mensajes provocas Que me interroguen, que hagan mil preguntas Busquen la verdad Escucha Vas a tener que elegir Ser solo los amantes o desconocidos Vas a tener que vivir Como las segundas y ya están No me hagas decidir Porque sabes bien que del amor tú perdes Es cuestión de piel Vas a tener que elegir Ser solo los amantes o desconocidos Vas a tener que elegir Vas a tener que elegir Cuando las segundas y ya están No me hagas decidir Porque sabes bien que del amor tú perdes Es cuestión de piel Ella es diferente Ella es diferente Esa loca como tú la llamas Esa mujer que ahora duerme en mi cama Esa farsante como tú le dices La tiene como nunca nadie quise Cada mañana se pega mi cuerpo Y me fascina jugando el amor Ahora te viene el arrepentimiento Porque buscaba tu mano soltó Porque esa es lo que le faltaba amor Porque esa es lo que se pegó en mi piel Que al final del día me buscaba brinda Porque esa es lo que le faltaba amor Y cada noche buscaba placer Que fue su amante el incondicional Y ahora soy el hombre que se adquiere a dar Porque esa es lo que se me propiedad Apaguemos las luces Y vamos a la cama Que la única luz sea la de la vida La que alumbra tu cara Vamos a lastimarnos A sacarnos las ganas Que vayas de estar tanto Que esta noche te juro Que tus sombras se salvan Que no exista la maldad Te dejaré sin caer Hoy invítate el alma Llorarás con locura Por estar recibiendo Lo que no imaginabas Me ocurra tan saltarte Y temblando tu cuerpo Te dirás otra noche Te juro mi amor Ese era un gran momento Que lindo que es hacer el amor contigo Besar todo tu cuerpo encima mío Con tanto delirio Que lindo que es hacer el amor contigo Besar todo tu cuerpo encima mío Morir sin darnos cuenta Pero que no estamos vivos El que no hace mal No es un aburrido No metan las palmas arriba Venga Muy bien Baila amor Para bailar Para bailar Esta noche Y vale mi mano Hay esos celos Que me están batando Cuando te veo Sigo en él bailando Hay esos celos Que me están batando Porque tu cuerpo Solo me olvidó Y me molesta Cuando él te abraza Y me molesta Cuando él me besa Porque parece Que no te interesa La pena que sufrimió Y me molesta No es un aburrido No dejan los celosos Arriba Boma 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 Estoy celoso Estoy celoso Porque tu amor Me dejado Solo Estoy celoso Estoy celoso Porque tu corazón Me olvidó Boma 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 Y los aplausos. Gracias. Bueno, buenas tardes, pasión. La verdad que muy contento estar aquí con todos ustedes. Es un placer. Saludando a todos los empresarios del país, a todos los amigos. Estamos el 8, el 8, vamos a estar en el casino, ¿sí? El casino, estamos en el casino, ¿sí? El 8, en el casino Puerto Madero. Vamos a hacer estas canciones, ¿sí? Que tanto me gustan desde chico. Espero que lo puedan disfrutar en casa y dicen más o menos así. Escuchá. Perdóname si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando aún me necesites más Perdóname Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Y se vuelven contra mí Perdóname, 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 perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname Las palmas arriba, ¿dónde están? A ver Escuchá, mi amor Eres fuego de amor Luz del sol, volcán y tierra ¿Por dónde pasas? Dejas huellas Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver A tu tierra y a tu gente Has vuelto menina Alza tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz Has vuelto menina Tus ojos Se pegan el dolor Y tu alma el amor La puño de tu canto Echos raíces Melina Y vuelven a reír Tus ojos grises ¿Dónde están las palmas? Pasión arriba ¡Pompa! 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 Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora ¡Oh! Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar Como una noria ¡Oh! ¡Oh! Vivir así es morir de amor Por amor Por amor tengo la herida ¡Muchas! Por amor No quiero más vida En su vida En su vida ¡Melancolía! Vivir así es morir de amor Soy de Diego de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más Pelancolía ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por Dios! Y el aplauso para Uriel Lozano ¡Bienvenido! ¿Cómo te va? ¿Otra? ¿Cómo? ¿Otra? ¿Bien? ¿Vos? Bien Bien ¿Qué linda que estás, Marcelo? ¡Qué lindo que estoy yo! Gracias, igualmente ¿Tuvos bien? ¡Bien! Me gusta el look de hoy ¿Sí? Sí, aflojaste un poco con los colores oscuros. Más veraniego hoy. Te venías muy oscuro. Sí, a mí me gusta mucho. Los gorditos estamos de usar negro. ¿Qué, qué? Demasiado, me gusta. Negro morir. No, estás muy bien, estás muy bien, estás muy bien. Escuchame, 27, 28 y 29 vas a estar en Santiago y Tucumán. 17, 18 y 19 de febrero vas a estar acá en Buenos Aires. De la mano de Dante Larcón. Bien, Dante Larcón. Próxima semana, Tandil, Azul, Bahía Blanca y... ¿Qué dice? No, perdón, próximo fin de semana en Tandil, Azul, Bahía Blanca y San Jorge. Ahí está. El 8, el 8 estamos en... El 8 de febrero. En el casino, en el casino flotante. Ah, muy bien. Le quiero mandar un cariño grande para la gente de Rosario que estuvimos anoche, década, la cautiva. Esta noche nos vamos con Iván y Miliano. Lo veo bien al amigo. ¿A Mariano? Sí, lo veo bien a Mariano. Está muy bien. Mariano, después te voy a contar un par de cosas cuando fue a Santa Fe y estuvo conmigo en Rosario. ¡Epa! Sí. Contanos, bueno, contá la saura, escúchame. No, después no, contemos la saura en el aire. No, no, pero hay cosas que... Tenés cuidado porque vuelves después, ¿eh? Tenés cuidado porque vuelve, Uriel, ¿eh? Ojo, ojo con... Un tema más, por supuesto. Nos vamos al corte. Próximo fin de semana llega el casting de Pasión. Seguimos buscando a la bailarina o el bailarín de Pasión de Sábado, pero ahora seguimos con él. Uriel Lozano. ¡No! Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te hago llorado, perdona si te digo adiós, ¿cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo le dije que no, que no, 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 yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo, ella la quiere y a ti te he olvidado, si tú quieres, eso. Cantaba muy fuerte Pasión, ¿cómo? Paraguay, por querido. ¡Oh! Aún es imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no. No, 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 yeah, yeah, yeah No, 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 yeah, yeah Para todo el país un beso gigante Para Dante Rez, para Dante Narcón ¡Oh! ¡Mariachi! ¡Hey tú! Gracias Alejandro Lozano A todos los chicos de La Peña un beso gigante Que Dios los bendiga, muchas gracias Hasta siempre